¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Surrangle. Bienvenidos al retorno de Killer is Dead, juegazo que ya lo teníamos en el baúl de los recuerdos, estaba ahí en la chucha del mundo, estaba abandonado a su suerte. Bueno, en serio, en el video, en el último video que hice de conversar un rato, hablé sobre la dificultad de este puto juego y de que de verdad tenía que bajarla para poder terminar la serie de una vez por todas, porque como yo no he terminado este juego y no lo he desjugado hace tiempo, caleta de tiempo, estaba frío y los videos iban a durar 50 minutos y iban a ser una y otra vez muriendo, 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 muriendo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser bajar la dificultad para poder terminarla de una vez y si en un futuro se dan las cosas, podemos jugarlo ya ahí a full tryhard a la dificultad, ¿cuál es la máxima? Pesadilla, que yo creo que voláis mil pedazos, con que los bichos te miren voláis mil pedazos. Lo mejor es normal, lo vamos a terminar en normal y ahí vamos a ver qué pasa después. Si necesitamos desbloquear alguna cuestión extra, lo vamos a hacer, no se preocupen. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Teníamos habilitar esta misión, el episodio número 5, la devoradora de sueños. A ver, nos vamos a ir revisando por aquí y tenemos el episodio 51. Que yo no sé por qué mierda se va... Bueno, Suda51, que es el que hizo este juego, está viciado con el número 51, así que es normal que el 51 se haga hasta la sopa. Pero no sé si hacerme el 5 o... A ver, vamos a hacernos el 51 al tiro, así como para hacer ahí un poquito el mongolo. Episodio 51, ladrón de sangre, cliente Betty, que nosotros ya la conocimos ya en el video de conversar un rato, nos salió la linda Betty. Cliente Betty, estado, nueva misión, información de objetivo, nombre Sebastián, sexo hombre, 1 metro 80, 50 años, británico. Así que, vamos allá con la misión. Ahí va, con la escena animada, weón. Toda la escena animada, cachai, son como de diferente estilo, weón. Eh... What the fuck? Eh... 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 Ah, yo... Oh, al suelo, weón. Oh, al suelo, weón. ¿Cuál de los dos buenos está más roto, weón? ¿Qué onda? El ladrón de sangre. O en español así traducido literalmente, el hombre que... Oh, sangre. Eh... What the fuck? Ah... Si probaste en el papá, ¿no? En el barco no es... No, pero... No tenemos que irnos, estamos ya... No tenemos que irnos, mientrasず. No tenemos que irnos a la casa... O sea... Nada, la señorita está un poquito... ...rafuñada. Está el objetivo. Sockeú. ¡Por favor, mata a este hombre! Se me ha convertido. Oye... 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 ¿Puedo escuchar una vez? ¿Por qué... ¿Puedo vivir? ¿Puedo vivir en ese tipo de tipo? El Pumulto, que si se cae el contacto, que si se le cumple, intenta ir a las cosas que se recuperan. Así es, yo soy el Pueblo, un grupo de personas que se conoce. ¿Ese hombre también es el Pueblo? No, no, no me acuerdo. Me parece que hay que meterse como en un laberinto, no me acuerdo, no me acuerdo. No, no, no me ayuda a todo. No, no hay una persona que no existe. No hay una persona que es una persona que es un 만든 de los los que me gustan. Es como si, Mondo, ¿sabes? Claro, con la mano de la izquierda... ...es una persona que está en la derecha de los que me gusta. Mundo ahí, dando el atón porque Mondo está roto, o sea... De los personajes que hay en los juegos, el Mondo está ahí, así. es a 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 Vale, estoy segura de lo que tengo queimin. ¡Give me days! ¡Síate, lotté! ¡Siempre sent aumento en la sala del mundo! ¡Siempre sentad! ¡Siempre sentad! ¡Siempre sentad! ¡Necesita, nada mentira! Mika siempre va por otro lado, ¿cachá? Y nunca le pasa nada, o sea, la raja, ¿bueno? Yo creo que Mika está más roto que el mundo, ¿no? O sea, si. Kirao is dead. Comenzamos la misión. Vamos allá. Ya. Recordad que tenemos tres habilidades. Ya. Este es de hielo, ¿no? Sí. Ah, este es para congelar, ya, ya, ya. No me acuerdo. A ver, con el RB cambiamos entre los poderes, este es el taladro, el cañón que congela y nuestro disparador de siempre. Y, vamos allá. ¡Chucho! ¡Se ha explotado, güey! ¡Cuidado! Aprovechamos de reventarlo nosotros, güey, para que nos den los puntos. Ah, esa güeya va criándolo. A ver... Conviene reventar estas cuestiones de ojo, güey, en cuanto empiezan a... Eh, estoy perdido, güey. A ver, ¿dónde estamos? Estoy como dando vueltas en círculo, ¿cachai? No, no, no. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. No, esta es la entrada, güey. Ya. Entonces hay que seguirnos recto. Ah, por aquí, por aquí. Yo no sé si ustedes lo verán más claro, no sé, pero... Está súper oscuro esta cuestión. A ver, nos devolvemos por aquí y cortamos por allá. Aquí. ¿Qué? ¿Qué? No sé, no sé qué pensar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, no sé. ¿Un unicornio? ¿Un unicornio? What the fuck? ¿Takeru es unicornio? Ah, no. ¿Qué hay drogas, me tío? Estoy confundido, güey. Un unicornio que sabe de nuestro pasado. ¿Qué? 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 ¡Vamos mundo! ¡Móntate ahí en el... en el poni, no sé! Madre mía, Jesús y la Virgen Bueno, se me acaba de... se me acaba de rentar una arteria, bueno, no sé, pero... Es que... ¡Un poni power! Bueno, unicornio Cuidado, se llama Takeru, el unicornio ¿Qué trago? No, 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 ¿me voy a buscar a Mika y Yuko? Probablemente se ha quedado malo ¡No me voy a encontrar! El unicornio Takeru va a ir a buscar a Mika Oh, esto es demasiado... Mejor... No me acordaba del unicornio Takeru, no me acordaba de Takeru Oh, esto es mucho bueno Madre mía Aquí hay drogas, pero drogas fuertes en este juego No me acordaba de Takeru No me acordaba de Takeru Ufff... No me acordaba del unicornio Takeru ¿Señor? Si es algo así ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Continuamos ¡What the fuck! ...¿Qué son esas we...?! ...¿Qué son esas we...?! ...¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es lo que se dice? Se puso a la época de la época de la época de la época de Taiko Se puso un reto de la época de la época de la época de Sebastián Se puso a su desvanecerse a ellos Eso es increíble, pensé que me hubiera gustado una vez, a mi hermano. Me hubiera pensado que me hubiera ganado el enemigo de ellos, pero es muy difícil. tratar siempre cuando tengamos una cadena de más de tres tratar de ejecutar a los bichos y sacar los cristales estos dorados ya se abren la puerta aquí esto está cerrado y por aquí una bodega recordar gente siempre 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 tratar de humearlo todo bien con el cañón aparte de ponernos aquí en primera persona se nos aparecen en la pantalla todo lo que se puede romper es útil esta cuestión cachai para cuando quería obtener a esta a elizabeth si no me equivoco la que nos da sangre hay que ver todas las cosas que son rompibles cachai por ejemplo el baúl el barril de ahí aquí está ven elisabeth ¿se llama? no sé se ha añadido el desafío objetivo parte 2 es Scarlett es Scarlett loco hay que escribirlo aquí sobre la mesa Scarlett se llama Scarlett a ver a ver que más no hay nada más rompible o si no no vamos no nada Natalia Natalia es nuestra primera waifu cachai la que hicimos la misión en el bar la primera chica que es la que tuvimos la cita en el bar la verdad gente siempre tratar de romperlo todo porque no nunca sabe si te puede salir alguna cosita aparte nos permite subir de leve la vida y todo esto a ver nada más oh vamos por aquí todo en calma ahora ahí what va por aquí a ver tenemos dos caminos este de aquí y por aquí vamos a ver por aquí primero no hay nada aquí pasillo conecta esto conecta con la sala de recién por aquí esto está cerrado bien atravesamos la habitación de aquí por aquí nos vamos por aquí vean esta es una especie de iglesia weón ya traes de estos bichos weeeh what the fuck es como un Rammus cachai pero con esteroides what the fuck recordar gente que cuando nosotros hacemos el esquiv perfecto con el B se nos desbloquea la habilidad de poder hacer el burst este para el con la X eh, cuidado, cuidado, estamos muy rodeados aquí mantenemos el LB nomás y recuperamos vida a costa de sangre mira que maricón ese ojo que flota arriba no ataca pero genera más de estos ojos que lanzan rayo usamos la onda expansiva del ojo que tira rayo para reventar al otro ya, se nos abren las puertas ya tenemos dos citas pendientes ya, señor Mondo pero estamos por el aire se dice que el brazo izquierdo musselback oculta 99 funciones secretas en ciertas lámparas puede encender fuego con un chasquillo de dedos como si se trata de un mechero es como un encendedor ah, esta es la parte buena, esto es como un laberinto yo me acuerdo que la vez que jugué esta cuestión esto es como media hora pegado ahí es no me... no... me estoy jugando que llegué al tiro a la salida uy, la primera vez que jugué esta parte la sufrí caleta a ver, vamos a devolver un poquito, porque aquí había caleta de cosas escondidas espérate, vamos a poner un taladro, porque con el taladro podemos ver what? no nos teletransportaron al principio ahora si que estamos medio perdidos y gente, eh uh, creo que acaba de dejar la caga, loco en serio pero esta es la salida, po no madre mía, Jesús y la Virgen Santa en la Carmela, loco que parece que dejamos la caga oh, esta más oscuro que la cresta, bueno en serio que no se ve ni una mierda mira, parece que esta pared es rompida, ¿no? sí, vuestas le container o menos no se ve ni un chote sudor, ¿sucurBM? no, sí, sí, sí ¡sucurBM! no, no... ¡sucurBM! no, no, no! Ya, yo sé que yo salgo, no quiero seguir encerrado aquí. WTF, ¿qué es eso? Esto es como un patio interior, ¿cachai? Cachai, 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 que llegara ahí, ¿no? Esto es como un castillo, me parece que me hace recordar Dark Souls, otro juego que no hay en el olvido. No, 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 no. Recordar gente que sin mantener presionado el RB, el gatillo derecho, podemos activar el modo este roto para ejecutar a un enemigo de un solo golpe. Pero bueno, esa guay es demasiado, demasiado útil porque te quita ahí al tiro una amenaza de un golpe, guay. ¿Qué? ¿Hoh? ¿¡¿ wildo?! ¿¡Masaca! ¡Konda � 40!" ¿Oh? ¿¡¡Mira! La Wireamente No hay solamente un single shit ¡y programme! ¡ şuamos! ¿¡Aara?! ¡ Those 2! ¡ values 1! ¡Yo Dios! Fried Evoque ¡Pobre Northwest! Ha pasado de todo en este capítulo 5 No, 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 no Luego bueno un poquito de vida loco que Nunca hay que subestimar a ningún bicho aquí ¡Lol! Uy, es que no veo nada Uy, la roja Ah, esas weas se van solas, wea Ah, wea, wea, wea Ah, wea, wea, wea Oh, esta wea, esta mierda Ah, wea Ah, wea Ah, wea Ah, wea Ah, wea Ah, se ha cagado la hora, loco Hay que evitárselo de lo antes posible, wea Ah, wea Ah, wea Ah, wea Lo intenté hace un momento, pero no pude Eh, esto, para allá Ah, wea Ah, wea No hay mica No hay mica No hay mica Seguimos subiendo por aquí Y... Y... Yo creo que ya deberíamos estar cerca del boss Es que... Esos barriles estaban puestos ahí a propósito, wea Era... Era obvio que estaban ahí, así Jeje Se añadió el desafío... 3 La verdad Es Scarlet, loco, Scarlet Bueno, lo voy a notar ahí, es Scarlet Vamos, Tim Este silencio como igual le incomoda a Galeta, wea Seguimos subiendo nomás A ver, vamos a ver si... Que hay... Que hay más arriba Espérate, deja revisar si es que... A ver... A ver... A ver... Creo que no debería estar aquí así, jejeje A ver... En la zona ahí... A ver... What? Lo bueno es que... Ellos se vengan... Entre ellos, wea Ellos se vengan... Uh... Pa' fuera Siempre hay gente tratar de sacar los cristales... Amarillos, wea No se han olvidado de que... No se han olvidado de que... No se han olvidado de que... Ya Natalia, si, ya nos vamos a ver ya... Por Dios... Las mujeres, loco... Jaja... Esto se ha robado aquí arriba... Vamos por la vuelta que se nos acaba de dormir... Unos motos barriles... Unos motos barriles... Unos motos... Unos motos... Unos motos... Unos motos barriles... Unos motos barro... Unos motos... No se ha olvidado de que... Unos motos barriles... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Usamos el healing para recuperar un poquito de vida Que la vamos a perder casi al instante ¡Gun! Ahora usamos el healing off para recuerdanos vidas y go, voy. Se supone que ya podemos volver ya o no? Ah que van los murciélagos? Oh el jefe loco! What? Incluso después de jubilarse la técnica de ejecución de Brian, la torreta de Brian sigue en plena forma. Con el aire repuntai, disparai, bla bla bla... Ehh... Ya con este que... Viola de todo esto... por supuesto un jefe que te ayuda a limpiar una zona llena de murciélaguan esa juguera no se ve en ningún lado ya vamos por aquí que ya es que no hizo ni falta pelear ahí está nuestro objetivo el desgraciado este que nos quería quitar a la waifu vampira no te vas a no chira sama kana go shou tai shou tai shou ovo ewa gozai masen 安心してください rafu yaから買ったわけじゃない bettyから招待状が届いたんですよ kiren no kubi o mochi kairu yo irai o uke masita gui hinna kaku jingda yo kata goli kai yitada yoda hola Yo creo que es lo que me gusta hacer el malo. Quiero preguntarles, pero ¿por qué es lo que me gusta? ¡No me gusta hacer el malo! Entonces, me voy a dar la cabeza. ¡Los soldados americanos! ¡Puedes admitirlo! Ya, la pelea con el boss, vamos allá Oh, está la raja el diseño, güey Ya Vamos a tener que deshacer primero de estos bichos, para poder después ¿Qué es esto, güey? What? Mierda Joder, la gente, yo no me acuerdo de nada, sin de nada Usamos el cañón nuevo para dispararle Y Recordar gente que siempre los bosses en este juego tienen diferentes etapas, güey Así que cuando le hayamos quitado la vida, güey, vamos a poder... Atento siempre gente al... al sonido, güey, porque cuando... Jajajajaja Ya Ya, caes afuera ¿Y ganamos, po? No Yo creo es... Oh, lol No, bueno En la etapa 2 Que le protege la murciélago, güey Que le protege la murciélago, güey Ya, nos vinieron... Excelente, güey, esos bichos que nos tiró el güey en este, porque... Eh... Podemos recuperar sangre, güey Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja WTF, hola que estoy realmente concentrado wey Usamos el healing un poquito para recuperar un poquito de vida y seguimosnos dándole como cajita a este wey no sé usted wey pero yo ahora me estoy divirtiendo cuando está muy difícil wey la wey era como mierda le quitamos un par de ala wey en serio no me divertía en nada cuando estaba muy difícil wey la wey era que estaba muy rota wey está muy rota la wey era que me divertía aparte no es por nada pero yo no me he terminado este juego así que no puedo venir a envalentonarme que buena a darme las de pro one a ser un reto one de algo que no he jugado nunca tiró a estos bichos, ah buena ah mierda uff la seguimos disparándole la wey la seguimos disparándole la wey rey le voy a usar un poquito el healing loco tío los bichos de nuevo ya ¡Gracias! ¡Postres, concentrado a cagar, loco! ¡Hasta luego, loco! ¡Oh, madre mía! El jefe de Kakshai Llega un padre Llega un padre Ayer es cuando el jefe Kakshai sabe de nosotros. Y nos dice la verdad, sí, lo típicos. ¡No! ¡No, el jefe de Kakshai! Siempre dicen lo típico que soy. Es la típica buena. Siempre dice lo mismo. Ah, lo voy a tener en cuenta casi de mi tiro. Es cuando empieza a rebentarse el otro ruego. El killer está dead. El control está acabado. Se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Mondo! 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 ¿Por qué Mika siempre llega tarde a todos lados? ¿Por qué Mika? ¿Por qué Mika ha desaparecido con la humanidad contra la humanidad? ¿Por qué Mika? ¿Por qué Mika? ¿Qué es lo que se hace? ¿Pero? En verdad, no es nada que se ha ganado Hasta skin que tiene stamina, ¿cachai? De policía en bikini Eh... Es una skin ¡Togai Wine! ¡Suscríbete! ¡Esto no es un antiguo! ¿Esto no era un antiguo? En todo caso, lo que estamos haciendo ahora, ¿cachai? Tiene caleta de sentido El vino es un antiguo, ¡porque tal vez Brian es vampiro! Y están dando vino... No sé, no... Y con las frases de ir que un vino no puede reemplazar a Sangrubana o como como... Deja la duda... Me veo que el vino es un antiguo, ¿cachai? Yo estoy borrando duda... Bueno,-me y muy breve. ¿Hm...? Mika... ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es esto? ¡Muy bien! ¡Wine Flota! ¡No! 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 Bueno, gente. Nos tomamos 27 minutos. 6 minutos en la ejecución. Hicimos... dinero por todos lados. Calificación B. ¡Uff! Madre mía. La pasamos bien en este capítulo, sí. Lo bueno es que en el laberinto este del sótano no me perdí. Porque yo me acuerdo la primera vez que jugué esta web. Estuve más de 40 minutos dándole vueltas a ese laberinto, Porque pescada esos portales, ¿cachai? Y saltada de un lado para otro y... Asqueroso A ver Se nos desbloquearon los siguientes cosas Enfriador de vampiro Que es una misión de... Esta es como de recolección Una huella así El entendido Tengo que buscar vino Mira, las chicas de mondo Estos son los desafíos de Scarlet Sí, sí, sí Después... Mira, se me abrió la... Abrió la... La cita con Cogaro de nuevo A ver, ¿qué más? Tenemos el episodio 5 La devoradora de sueños Que esa es la que vamos a hacer en el siguiente capítulo Se nos abrió la cita con Natalia de nuevo Y tenemos todavía bloqueada la cita con Betty Así que, na po, gente En el siguiente capítulo vamos a hacer El episodio número 5 Y, na po, gente Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video de Killers Dead El regreso En este capítulo con... Hubieron... Unicornio Hubieron caídas de Mika estúpida Hubieron un waifu Sangre Lo que tiene este juego, ¿sabes? Así que, na po, gente Espero que les haya gustado Y nos vemos Después con más No olviden darle like Suscribir Compartir La página Bla, 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 bla Eso Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias!